Hola, ¿cómo estás? Te habla María Emilda Cardona de mariemildacardona.com. Bueno, hoy quiero hablarte de esta pregunta y es, ¿te sientes inseguro, insatisfecho con tus logros? ¿Te sientes que actúas, que haces lo que, digamos, lo que crees que debes de hacer para esos logros? Y cuando obtienes los resultados no te sientes satisfecho, te sientes inseguro y es como esa sensación de querer más. Es como cuando es un balde y ese balde tiene un agujero, entonces te sientes realmente insatisfecho y nada te llena, nada te complace. De eso vamos a hablar nosotros hoy. Hoy es el día 32 del reto de los 45 días con María Emilda. Y el sentido de este reto, inclusive yo a veces asumo que ustedes saben quién es María Emilda. Entonces, María Emilda es escritora, soy escritora de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y lo que estoy haciendo es enseñando a través del libro cómo hacer todo posible para ti. En este, digamos, en este, lo que quiero es aprende a que todo sea posible para ti y puedas inventar tu futuro. Eso es lo que realmente yo quiero. Que tú aprendas que todo es posible para ti y que tú puedes inventar tu futuro. Ese es el objetivo de este reto de los 45 días. Y al final de los 45 días voy a hacer un taller donde, ya te voy a mostrar, donde les voy a dar cuatro técnicas de visualización cuántica, que es activando, digamos, este chakra, que es lo que se llama el tercer ojo y que es con el que se crea la imaginación. Les voy a, les invito a que se lean el libro, o sea, por eso todos los días a la misma hora estamos creando hábitos y estamos creando redes neuronales y para que ustedes tengan, digamos, conceptos claros y un lenguaje como neurociencia, física cuántica, redes neuronales, circuitos neuronales, todos esos son conceptos que es importante que los tengan en cuenta y que al momento de hacer el taller ustedes ya tengan una información. Ese es el propósito de todos los días a la misma hora es para crear una signasis y en el libro está la definición de lo que es signasis en el caso de que sé que utilizo un lenguaje un poquito complejo, pero en el libro está. Y voy a dar una hora personalizada para hacer un entrenamiento cerebral o hacer un coaching personalizado donde en el momento en que yo hago el coaching me doy cuenta cuál es ese programa, cuál es esa programación ancestral, dado que nosotros tenemos, como lo vemos en esta imagen, nuestro cerebro es un cerebro complejo, es un cerebro que tiene un sistema de recompensas, un sistema ya creado y el sistema en sí es un poco complejo y por eso nosotros a veces nos da tanta dificultad lograr realmente lo que nosotros queremos. Este, este, me gusta mucho esa imagen porque para poderte hablar hoy, si te sientes inseguro, insatisfecho de tus logros, esa sensación de vacío, esa sensación de no estoy contento, quiero más. Entonces, quiero hablarte precisamente de hoy, quiero hablarte o leerte mejor antes de empezar a hacerlo lo que vamos a trabajar, quiero leerte esta parte. El cerebro, el cerebro neocortés, que es el cerebro, digamos, es la parte frontal, la parte que piensa, ese cerebro, perdón, una de las cosas que me dijeron que no conteste, no voy a contestar por ahora, perdón, voy a terminar, ay, Dios mío, porque será que cada que voy a hacer el video entra la llamada perfecta, voy a, voy a respetar esto porque quiero estar, concentrarme. Entonces, vamos con la secuencia, tenemos tres cerebros, en los videos anteriores hablamos del reptiliano, en otros cerebros hemos, en otros, hemos hablado del mamífero y hoy voy a hablar del neocortés. Entonces, dice que, finalmente, está en la página 43 del libro, para los que tienen el libro y estamos haciendo la lectura, dice, finalmente, cuando hablo del cerebro neocortés, lo asocio con la toma de decisiones racionales, lógica. El secreto del ser humano es integrar los tres cerebros y saber en qué momento está predominando cada uno. De esta forma, manejar el equilibrio entre los tres. Resumiendo, el ser humano, para sobrevivir en este planeta tierra, requiere de los tres cerebros y de adquirir una maestría para educarse a sí mismo, puesto que en ellos está el pensar, el sentir y el actuar. Entonces, la pregunta que hoy estamos, que yo, con la que empecé es, ¿te sientes inseguro? ¿Te sientes insatisfecho con tus logros? Ahí estamos involucrando un cerebro y es el sentimiento de insatisfacción y tiene mucho que ver con este cerebro racional, con el cerebro de la lógica, con este cerebro que piensa, porque este cerebro que piensa tiene ya marcado, es como, a ver, una cosa es el cerebro que piensa, el cerebro que piensa es el cerebro humano, es el cerebro que está aparentemente educado, pero resulta que este cerebro, este cerebro, este cerebro, este del hombre que piensa que aparentemente es racional, que aparentemente está educado, detrás de él tiene un sueño y él tiene, él quiere unos logros, pero en el fondo de su alma, en el fondo de su ser, se siente insatisfecho, se siente inseguro, piensa mucho, piensa demasiado y dice, si estoy haciendo bien las cosas, lo que yo estoy haciendo si es lo correcto, será que este sueño si es lo que me va a hacer feliz, ya lo logré, pero yo no me siento que, siento que quiero más, entonces hay una sensación de vacío y ese es ese cerebro, digámoslo, racional que siente, que piensa que no está satisfecho, pero ¿por qué se da eso? precisamente está, hay una guerra interna y por eso vuelvo y te leo aquí, el ser humano para sobrevivir en este planeta tierra requiere de los tres cerebros y de adquirir una maestría para educarse a sí mismo, puesto que en ellos está el pensar, el sentir y el actuar, entonces tenemos tres guerras internas, es lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo yo actúo, entonces resulta que cuando yo actúo obtengo unos logros, pero inconscientemente dentro de mí se siente un vacío y ese es el vacío, uno lo siente, digamoslo, de los tres cerebros es el reptiliano, ¿por qué? porque ahí hay unos programas y hay unos patrones y hay unos modelos de vida, entonces a veces nos venden modelos que nosotros creemos que lo que nosotros estamos haciendo no es lo correcto o nos hace falta más. Le voy a contar una, es una, como un, como una moraleja, un cuento, que estaba uno, un pescador pescando sus, estaba en la playa, vive, el pescador vive en la costa, tiene su casita en la costa y se fue a pescar, entonces se fue a pescar, todos los días iba y pescaba y apareció alguien y le dijo, mira y por qué no vas y te compras una barca y compras una malla y vas a pescar más y entonces después de que tengas más pescados los vas a vender y después de que los vas a vender entonces te puedes comprar, te puedes comprar más barcos y poder hacer más ventas y entonces ya vas a poder comprar barcos y vas a poder viajar de un mar a otro y vas a poder, entonces a nosotros como seres humanos nos educaron y nos dieron unos patrones que no nos llenan porque siempre estamos pensando en que queremos más y queremos más y el logro que tenemos no lo valoramos y el logro que tenemos nos sentimos insatisfechos porque creemos que tenemos que ser los dueños de la flota, los dueños de todo el embarque de pescado de que tenemos que tener 20 y 30 barcos que estén llenos de pesca y entonces ahí es donde realmente sentimos esa insatisfacción o ese sentimiento como de vacío porque en el cerebro reptiliano es donde están las creencias o los patrones que decimos es que yo voy a estar realmente satisfecha cuando yo salga en televisión, cuando me entrevisten, cuando sea la escritora famosa, cuando sea reconocida por todo el mundo, cuando tenga una fila así de gente para yo poner mi autógrafo, yo me voy a sentir muy contenta cuando me entrevisten, cuando yo salga y me tomen la foto y salga, que salió la figura pública y entonces ahí me voy a perder porque realmente me estoy comparando con un patrón que me enseñó la sociedad de que la sociedad dice es que ser exitoso es esto y resulta que esta es una información que está errada y es una información que no es precisamente eso es lo que nosotros tenemos que cambiar y ahí concluyo con esto, el ser humano para sobrevivir en el planeta tierra requiere los tres cerebros y adquirir una maestría para educarse a sí mismo, es que es empezar, el éxito no es estar en la cima el éxito no es el tener mucha gente tomándote fotos y con el, con la, lleno de la, ¿cómo se llama? como lo del pescador que está en la, en el, lleno de buques el éxito está en sentirme contento, en sentirme satisfecho y en educarme a mí con unos nuevos patrones de qué es el éxito, entonces me gustaría mucho hoy que te preguntes qué es el éxito para ti o sea, en qué consiste el éxito o es que te estás comparando con otras personas en el caso, no sé cuántas personas hay en este momento porque he querido más bien enfocarme en lo que, en lo que es el tema hoy, me gustaría que te preguntaras qué es el éxito para ti y a partir de, de qué es el éxito para ti, entonces empezar a valorar eso que estás haciendo sé que somos una parte, que somos como una parte de un rompecabezas y puede ser que Silvia Maldonado a veces puedes sentir que estás insatisfecho que no, que no tenés los logros que querés pero vos no sabés Silvia, en el momento de vos hacer tu video si hay, aunque sea una sola persona que puedas inspirar y que le puedas ayudar a ver la perspectiva de un problema de diferente, ver como el otro lado del problema entonces, a veces no es la cantidad de logros es cómo me siento yo con respecto a lo que yo estoy haciendo y es como ponerle ese sellito a la botella es como ponerle el tapón el tapón es qué significa el éxito para mí no para la sociedad porque para la sociedad el éxito es tener la casa grande es ser dueño de la flota de barque de pescados el éxito para las personas el éxito físicamente es ser una mujer delgada el éxito para muchas personas significa mucha fama el éxito para muchas personas significa tener físicamente muchas cosas físicas, propiedades entonces, a partir de ahí, lógicamente si te comparas con ese patrón del éxito que nos han vendido porque es que nos lo han vendido de esa manera entonces, claro, vas a estar siempre insatisfecho más bien, te invito a que hoy te programes qué es el éxito para ti te voy a decir qué es el éxito para mí el éxito para mí es que hoy cumpla ese propósito que tengo que pueda realizar esa tarea que tengo que realizar por ejemplo, es simple por ejemplo, ayer mi hijo mi hijo iba para Colombia y para mí es un éxito poderlo llevar al aeropuerto poderlo despedir y tener el tiempo disponible para yo poder llevar a mi hijo al aeropuerto y decirle que pases una feliz vacaciones eso es éxito para mí entonces, al final del día ya él acabó de llegar a Colombia ya acabó de llegar entonces, tuvo un viaje exitoso porque le fue bien porque hubo retraso en el aeropuerto pero ya llegaron a Medellín ya llegaron bien entonces, tuvo un viaje exitoso porque pudo terminar una labor que empezó en un día y empezar a darle gracias a Dios por haber terminado esa tarea o ese propósito diario y en esa medida empiezo a tener ese sentido también de agradecimiento y empiezo a valorar y a sentirme satisfecha con lo que realicé hoy para mí es un éxito terminar este video hoy y que con solo una persona o con solo que yo quede contenta y que quede satisfecha y que quede como con un gustico y diga ¡ah! tan rico terminé el video me gustó me concentré logré el propósito estuve enfocada para mí esto terminarlo es un éxito entonces, empiezo a valorar y de esa manera empiezo a colocarle ese tamponcito al agua voy a traer una botella para mostrarte un ejemplo que de pronto en el momento no lo cae no cae en cuenta ¡ah! 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 Mira Mira Esta es Digámoslo Nosotros como seres humanos Cuando Cuando no nos sentimos satisfechos Con lo que nosotros tenemos En este momento Digamos tengo el agua Está llena y estoy satisfecha Pero cuando estoy sintiendo Que no estoy satisfecha Mira lo que pasa Es como va cayendo Todos los días Todos los días se va destilando Y voy sintiendo Como un vacío Porque todos los días No hay nada que me llene No hay nada que pueda Que esté valorando Entonces cada día Se va debilitando Y cada día Va quedando Más vacío Hasta que llega el momento En que Esta botella Va a quedar Vacía Así somos nosotros Los seres humanos El problema está En que ese cerebro reptiliano En que ese cerebro Reptiliano Que es donde están Los programas Que es donde están Los Como los íconos Como que nos ponen El éxito Es el que tiene Carro, casa, beca Y que tiene El cuerpo divino Precioso Si usted no tiene eso Entonces usted No es exitosa Entonces Nos están O sea Es como Entonces nada De lo que yo tengo Me gusta Porque entonces Voy a estar siempre Con este sentimiento De vacío Nunca me voy a sentir Plena Nunca me voy a sentir llena Que tengo que hacer Cambiar La perspectiva Cambiar La forma De ver Realmente De ver Que Y definir Que es El éxito Para ti Que es el éxito Para ti Como te sientes Una persona exitosa Porque de lo contrario Siempre vas a estar Insatisfecho Siempre vas a estar Y cuando menos piensas La botella Y tú mismo Vas a estar En un estado De estrés En un estado De depresión Y en un estado De no consuelo Bueno Te invito A que Seas parte De estas 20 personas Con las que estoy Trabajando Para este libro Para este taller Donde Voy a estar Dándoles Técnicas Donde voy a estar Compartiendo Con ustedes Ejercicios De cómo Y también Ese coaching Personalizado Donde yo puedo Realmente Escucharte A través De las preguntas Que yo te voy A ir haciendo Y voy a poder Y voy a poder Detectar Cuál es Ese programa Ancestral Porque a veces Cargamos Con programas De nuestra mamá De nuestros ancestros De nuestros abuelos De 18 generaciones Anteriores Podemos cargar Con problemas De culpa Con problemas De que siempre Nos dijeron Es que usted No es bueno Es que mejor Su hermano Es que su hermano Es Conocí en estos días Alguien que decía Su hermano Es la oveja negra Cuántas veces Te dijeron Que eras la oveja negra O cuántas veces Te dijeron Que eras el bueno De la familia Y cargas Con tanta responsabilidad Entonces Esos patrones De cómo Nos trataban Cuando estábamos Pequeños Quedan anclados En nosotros Y nos dedicamos A hacer Y hacer Y hacer Y hacer Y nunca Estamos llenos Nunca Estamos Repletos Y siempre Vamos a estar De esta manera Destilando De esa De esa manera Y llega el momento En que nada Nos llena Nada nos satisface Y nos dedicamos A hacer Hacer Y hacer Bueno Los dejo Espero que Hoy te haya servido Me gustaría Que me compartieras Qué aprendiste Hoy Qué mensaje Con qué te pude Ayudar Qué pude En qué te pude Ayudar Y qué pude Hacer Para cambiarte En qué te pude Servir Hoy En qué Mi Comentario De Te sientes Inseguro Satisfechos Con tus logros Pudiste cambiar La perspectiva Pudiste Hacer Algún cambio En tu vida Y Me encantaría Que me ayudaras A compartir el video Porque Yo sé Y estoy convencida De que La mayoría De nosotros Las personas En este planeta Tierra No tenemos La información De que tenemos Tres cerebros Que tenemos Un cerebro Rectiliano Que tenemos Un cerebro Límbico Que tenemos Un cerebro Que piensa Y que estamos En completa Desarmonía Y que por eso Nos sentimos Tan insatisfechos Porque nos venden Un programa Pero realmente Tenemos que empezar A reeducarnos Nosotros mismos Y esa es la razón Por la que Escribo Y te invito A que te leas Este libro Es un Es Muy fácil Muy fácil De entender Y donde Te hablo De lo que Es el cerebro Neocortés Donde te hablo De lo que Es visualización Cuántica Donde te Hablo De los Neurotransmisores Del cerebro Límbico Que son Conceptos Científicos Pero que Traté de hacerlo Lo más fácil Posible Bueno Los dejo Ayúdame a compartir El video Y que estén Muy bien Muchas gracias Chao